La antigua fábrica de mantas de Calamocha albergará la grabación de una película sobre la república presa Resbuc News Catalá. La antigua fábrica catalana revolucionaria que acabó en una fábrica nazi y donde organizó una revolución para intentar que los nazis no consiguieran sus objetivos. Al final es una película que trata sobre la vida de una persona que sufrió todas las consecuencias del imperio nazi. Sí, sí, exactamente. Va a ser uno de los centros del rodaje de donde van a venir a rodar y donde se va a centrar parte de la película en esa fábrica de mantas de la ciudad de Calamocha. La productora busca figurantes de forma remunerada sin experiencia previa y tiene el apoyo de la Teruel Field Commission y la Lonely Lands del Giloca. La cita será el próximo martes 8 de febrero a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Auditorio de Calamocha. Buscan perfiles de 18 a 65 años, tanto hombres como mujeres. Es una película de época, entonces buscará gente que parezca que vivió en el siglo pasado. Los fechas de rodaje todavía no están 100% seguros, pero será en un corto periodo de tiempo seguramente. El rodaje lo veamos en nuestras calles más pronto que tarde. Comando Gandulas será dirigida por Miguel Romance y está producida por Principal Segunda Films, TV3, Filmax y su difusión se prevé en salas de cine. El rodaje en la provincia de Teruel está ambientado en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso se requiere a figurantes sin tatuajes visibles ni peinados demasiado modernos que acudan con el pelo suelto y sin maquillar o maquillaje muy suave en el caso de las mujeres y afeitados en el caso de los hombres. Además, quienes se presenten al casting deben llevar el DNI y su número de afiliación a la Seguridad Social. Luego, aparte, pues bueno, pueden ser, ahora los rodajes los estamos teniendo una media de tres semanas, más luego los trabajos previos que suelen hacer antes, y luego suelen estar unas 80 o 90 personas de media de rodaje. Entonces, por lo tanto, el impacto directo sobre la hostelería y los hoteles de las comarcas, pues es muy importante. Y luego, aparte, también desde las oficinas filmicas, lo que hacemos es darles ese catálogo de otro tipo de empresas que les pueden dar servicio y que intentamos que cada vez sea más el número de empresas que contraten, tanto especialistas en el mundo visual que existen, como también de otro tipo de servicios que pueden requerir cualquier tipo de película. Entonces, por lo tanto, el impacto es muy positivo. Estamos haciendo un cálculo, ahora en breve haremos el anuncio del primer año de la Filcomisión Teruel, donde haremos una previsión del impacto que han tenido los rodajes en nuestra provincia, pero bueno, ya podemos adelantar que el impacto es muy positivo, que los rodajes al final son otra forma de economía, que creemos que puede ser una economía de futuro en nuestra provincia, que así lo estamos viendo con la cantidad de rodajes que están viniendo a nuestra provincia, y que, bueno, conseguimos que la gente que se quería dedicar a la audiovisual lo pueda hacer en nuestra provincia, y luego también es otro tipo de empresas que no tenían el sector audiovisual dentro de su red de clientes, pues también así meterlos y que sea otro nicho de negocio para estas empresas. El casting, que también cuenta con la colaboración del consistorio Calamo Chino, tendrá lugar en el Teatro Auditorio, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. No es necesario pedir cita previa, por lo que se puede presentar dentro de este horario en cualquier momento. La selección corre a cargo de la agencia de actores y figuración Carmen Romero. Aparte de las localizaciones, en la provincia de Teruel el rodaje también se desarrollará en distintos escenarios de la provincia de Zaragoza, algo que quiere incidir desde la Diputación Provincial de Teruel para poder acoger durante más días a las producciones audiovisuales en nuestra provincia, con la inversión en distintos espacios, entre los que está la nave ubicada en el polígono Platea. Desde el Fondo de Inversiones de Teruel se está invirtiendo en la adecuación de la nave en el polígono Platea, que ya ha cogido rodajes, como fue el corto de Goya de 3 de mayo de Carlos Aura, o la película García y García, o sea que ya ha tenido sus primeras experiencias cinematográficas. Seguimos adecuando esa nave con dos partidas nuevas, pues bueno, como bien vosotros conocéis del mundo audiovisual, pues lo que viene siendo insonorización, adecuación de los espacios y bueno, pues conseguir que sea ese plato de rodaje que todos queremos y que esperamos que hay que tener unas mayores prestaciones para que la oferta audiovisual ya no sea solo de nuestros exteriores, sino también de este tipo de elementos que pueden ayudar a que las producciones se establezcan más días, que es el objetivo que siempre tenemos, que es que las producciones hay veces que vienen pensando solo en algo muy concreto, pero bueno, con el trabajo de las reuniones y etcétera que tenemos con ellas, pues muchas veces conseguimos que estas producciones se queden mucho más tiempo y al final eso es el objetivo. Y esta nave, pues bueno, viene a aumentar la oferta que la provincia de Teruel ofrece a todos los productos audiovisuales. Y luego aparte también vamos a sacar una línea nueva de subvenciones para las producciones que vengan a rodar a nuestra provincia, una partida muy importante de 400.000 euros para apoyar estas producciones para que vengan a nuestra provincia. Entonces al final lo que estamos demostrando, tanto el gobierno de España como el gobierno de Aragón y como la Diputación Provincial de Teruel es la apuesta clara para conseguir que cada vez sean más los rodajes que vengan a nuestra provincia. Recuerda la cita para participar en el casting para la película que se grabará en Calamocha el martes 8 de febrero a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Auditorio de Calamocha.